Qué mala suerte, conmigo no quieren verte Igual no le gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvidas A noche me estando mar y ferme, por eso te capas cuando ellos duermen Por eso te capas tú para verme Y le gusta mi fruta, tu rollo calerme, yo no le invito un shampoo Le invito un verne y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme, terminamos en luna Cuando se esconde la luna y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un verne Puedo un automático, semifanático, cómo se siente si rebota un neumático Tan 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los paradigmas Puedo un automático, semifanático, cómo se siente si rebota un neumático Tan 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los paradigmas Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió, su vida cambió, el booty le creció Sin solas testigos se creció, yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo Baby, dale, fue el costado y me empada Romparte como ella, voy a enseñarte, ma Con las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas aquí, yo estoy venga Dile, fue el costado y me empada Romparte como ella, voy a enseñarte, ma En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas aquí, pa Llamo a su amiga, ¿dónde está? Ella llega arriba de un titán Como dice Don Muno, diva virtual Con los burros que de locos se le va a pasar Ese bonitarrismo Se compra todo carismo Solo de eso de lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Esa es una cosa que en la puerta conocemos Está caliente y no me quemo Vendimos motores y se nos rompieron los frenos Ay, es que cuando nos comemos Esa es una cosa que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Ay Es que la cama te lo que nos rompemos Cuando somos un pez pero no te detenderte go Entramos Es que nos habíamos siempre elegante Pásalo como ella, estamos Dime, me estoy una abusadora Te gusta, te probas, pues si te maquinadora Cuando sale en un zapato y la maldita enrola Aterriendo en Buenos Aires como en Belia Imagínate ser tú Y tener a todo el mundo Queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo, José Cristal de Blue Pero yo soy un mercenario Y me cambio, me pongo horario Hago lo necesario, pruebo en mi vestuario Busques algo, quítalo en lo alto Que es interesante, yo se puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que lo subimos al escenario Yo me compro con tipos raros Míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí, si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance La botella, porque la baby se multipliquen Mami Y yo le diría obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reto la pone freaky Prendiendo las muñas de creepy Llevo en un maquinón Y está con sus amigas Dando vuelta por la city Baby, yo no estoy pa' mí No me hable de valor Aunque tú me mire Yo me siento mejor Cuando yo te tire Tú vas a estar por mí Eso no quiere decir Que yo estaré para ti Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía Tú sabes, te quiero, te pido No te hagas, tú sabes cómo soy Y por dónde voy Estaba, quédate conmigo No te hagas, tú sabes lo que doy No te hagas, tú sabes lo que doy Baby, ¿qué me hiciste? Como un regalo me volviste Te sigo pensando, odiando La noche que te secuestré Y yo mismo te solté Dime dónde te escondes He viajado a París y a Londres Te pregunto por tu nombre Y me ignora, no me responde Pensaron que estoy loco por ti Todas por ahí ¿Qué pasa que ya no quieres saber de mí? Llamo a todas horas Y siempre me ignora Ya sé que murió lo de nosotros Te vayas, cabrón, aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé Que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo lo peor Lo peor, lo peor Que te veía cabrón, aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé Que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo lo peor Lo peor, lo peor, lo peor Mío ¿Quién lo diría? Ahora eres mía Mami, tu cuerpo fue mi fantasía Te pensaba de noche y hería Y ahora te tengo junto a mí Me gustan todas tus poses Y yo, yeah Te traje esto pa' que voces Pero si mañana no te vuelvo a ver Me gustan todas tus poses Y yo, yeah Te traje esto pa' que voces Pero si mañana no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Son tus ganas, malas mías Y yo que no sabía nada de ti Pensando cuando te dije Llega la conclusión que no tienes defecto No sé si tú lo ensayas pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 química, siempre vamos directo A mí tu cuerpecito es un proyecto Y yo soy el arquitecto En verdad tú naciste verte loco Y tu locura ves como te pongo cuando yo te toco Y aún así te pate loco No sé que tú eres mía, no es malo Y yo no estoy tan loco ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero y ya tiene marido Sé que es personal y perdona lo atrevido Te pedí el aviso hasta no te has traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por triste ha ido Pa' maestro me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando otra noche quiero verte Te hay que aclarar para de cosas pendientes Hoy te llamo buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí Como siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tantico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tantico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Y mi te ves bien Con el pantico el king claim Y hoy te lo quiero quitar Dime que tengo que hacer Para hacerte mía Para poder buscarte Y decirte par de cosas No puedo aguantarme Yeah Y ahora es Cristian Yor Voto el azul a chi Ponte el panticito Besachis Te acabo No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Yor Voto el azul a chi Ponte el panticito Besachis Te acabo No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Biso Los apas Bajando por Palma De camino pa'l Pobla Te compré unos panties Aunque ya no es mi novia Le canté lejanía Y lo subió a su historia Le robé un besito Y ya me es mi novia la hoja Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y los moteles Entre semanas y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito Te sabe a roberi Cuando yo te quito La combi de Bourbieri Tengo un par de blondes Y una de Don Terry Baby que tú tienes Que me tienes viciado Te quiero sin ropa En mi casa En el hogar Yo soy Zepi El faco en los controles Y sin control en mi chateo Con los chantas en la chata Me está echando un reto y reo Se le cae la película Si yo le bajo el dedo Como yo nadie le meto Y saben que no fantameo Y me redan También me dan los hechos Pero en cana no ve más Pero puedo respirar Mira pa los moteles Y que tengo que ganar Vamos a hacer presionaje Cuando te busques la naje Dale poste el sotica Puti pa que te grabe Tú me tienes grabadito Como este jarabe Yo sé que eres uniformada Por eso a ti te traje Vamos a hacer presionaje Cuando te busques la naje Dale poste el sotica Puti pa que te grabe Tú me tienes grabadito Como este jarabe Yo sé que eres uniformada Por eso a ti te traje De Dubai para Mudabi Bajamos en un yate Haciendo el amor lo mío Dentro de Yalate Baste que bate La tengo de remate Esta República Dominicana En el magnate Yo la dejo Que maneje el Lambo En lo que tira Lo cambio Se lo Lambo Donde llegamos Nos pagamos entrada A mí me gusta Viola Ya te pudo Tú eres mi Bum, bum Me expresa sabor a chocolate Bum, bum Me expresa sabor a chocolate Bum, bum Me expresa sabor a chocolate Y tú me gustan mucho Por favor Lo marcado Así me la muera La misma vez Tú te toca Baby no te pasa nada Vuelvete loca La loca Y tu novio te trata mal Y no te controla Nunca no nos vamos a cruzar Yalita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ya siempre se moja M Jeez Rebesita xxxxxxx C---- Conmigo te llama pero tú eres infiel Que tenes una mano dentro de una mujer Y cuando sacando esos dos teอย bebé Y a los niveles